Buenas noches, bienvenidos, nosotros somos Smart GSM, lo que hacemos somos representantes y usuarios de la marca DIVOL, que estamos promocionando en esta oportunidad, que son básicamente parlantes inalámbricos que se conectan mediante bluetooth y también tiene una particularidad que tiene un speaker el cual le permite a usted poder tener una conversación mediante el teléfono, tenemos nueve modelos, los cuales los tenemos acá